Lo que yo quiero, una, una gacha Lo que tú eres, es una, una gacha Bala, dale, uva, 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 uva Uva, nato, pata Una, una, dale, nato, pata Una, 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 uva, nato, pata Dale, lo que yo quiero, es una gacha Yo soy esa gata Baila, baila como camina, camina como baila Y te aniquila con sus nalgas Ay, 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 ay Baila, pero ella no baila sola Está buena y no se enamora Y cuando ella mueve la cola Ay, 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 ay Mujeres solteras Bailando se ponen más buena Uba, uba, guata Ella es una gata Uba, uba, guata Baila y se arrebata Uba, uba, guata Y ese culo mata Ay, 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 ay Baila, baila como camina, camina como baila Y te aniquila con sus nalgas Ay, 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 ay Baila, pero ella no baila sola Está buena y no se enamora Y cuando ella mueve la cola Ay, 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 ay Mujeres solteras Bailando se ponen más buena Uba, uba, guata Ella es una gata Uba, uba, guata Baila y se arrebata Uba, uba, guata Y ese culo mata Ay, 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 ay Una mujer en acción Cuando le ponen reggaetón Baila no se sube la acción Que le pongan den bo Pa' moverla abajo bien low Mira como mata con flow Mujeres